Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta es la impresionante fuerza de la naturaleza. Olas de hasta 7 metros de altura han golpeado la costa chilena. Una de las localidades más afectadas por el temporal es Viña del Mar. Allí el fuerte oleaje ha causado pérdidas por 40 millones. El agua ha inundado varias casas, calles y carreteras. Debido al fenómeno, los principales puertos del país fueron cerrados a la navegación.